Mi tierra tiene palmeras, como la tierra caliente, mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve, mi tierra. Muy buenas tardes mi gente de turismo y más, bienvenidos a esta nueva entrega de un programa cargado de turismo, varias entrevistas y sobre todo para contarles que estuvimos disfrutando del primer aniversario de Paua Dominicana que contó con la participación especial de Mili Quezada. Nuestra compañera Jennifer Almonte le hizo una entrevista al presidente de Paua Dominicana que ella le va a contar más, se encuentra en otro punto de aquí. Estamos en Harro Café, celebrando este primer aniversario. Hola Jennifer. Muchísimas gracias Karina Jiménez, así es, aquí estamos disfrutando del primer año de Paua Dominicana. Paua Dominicana, el cual se ha comportado en la República Dominicana número uno principalmente en su puntualidad y en el confort que tiene esta aerolínea. Señores, nosotros nos sentimos contentos de estar transmitiéndole un sábado más a todos ustedes con una producción nueva y ahora volando alto como está con Paua Dominicana. Estamos felices de estar un día más con todos ustedes. Muchísimas gracias por ser fieles a este programa Turismo y Más. Me siento feliz hoy señores, me siento feliz porque Dios nos ha dado la oportunidad de compartir un momento con ustedes. Así que nosotros vamos a ponernos en las manos del Señor para luego continuar con este contenido del día de hoy. Adelante Fausto. Hola, soy Jesús. Espera, no dejes de leer. Te pido que esta vez no voltees la página, ni cierres la puerta, ni le subas el radio, y me dejes hablarte. No me des la espalda, por favor. Necesito hablar contigo. Nada más charlar un poco. No deseo hablar de tus pecados, ni de tus defectos, ni sermonearte o hacerte sentir culpable. Solo quiero decirte lo mucho que te quiero y que lo sepas de verdad. Quiero hacerte ver que en realidad no estás solo. No me gusta verte triste ni enfadado con la vida. Yo deseo que seas feliz. Mi tierra tiene montaña, mitad fuego, mitad nieve, mi tierra. Water the Beach 2016 es el mejor evento de CrossFit de playa de la República Dominicana en esta ocasión vamos a estar celebrando el evento en Punta Cana Resorts and Club va a ser un evento dirigido a CrossFitters pero también atletas en general que quieran poner a prueba su capacidad física el CrossFit es un deporte que está creciendo muchísimo a nivel mundial y nuestro país no es la excepción tenemos diferentes categorías de competencia desde RX que son las categorías más intensas que mueven mayores pesos como categorías escaladas y categorías en equipo que son un poco más suaves y permiten que todo el mundo todo el que entrena sin importar mucho el tiempo que tenga practicando el deporte pues pueda participar pues el CrossFit es un deporte inclusivo vamos a estar el 10 de septiembre a partir de las 9 de la mañana el día completo en Punta Cana en Playa Blanca y al final del día vamos a tener un After World Party donde vamos a tener conciertos con bandas de rock en vivo vamos a tener desfiles de sports fashion vamos a tener muchísimas sorpresas y queremos de verdad que toda la comunidad de CrossFit y de fitness de nuestro país se anime a participar y nos acompañe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza El Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día ¡Felicidad! Tierra tiene parteras Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra tiene montañas Mita fuego, mita nieve Mi tierra Bueno, que lo decía el dardo, señor ¡Sí, que lo decía el dardo! ¡Cabrera! En el noreste Este es tu país Solo esperando por ti Tu país lo tiene todo Y todo por descubrir Más que playas y montañas Al mío el corazón Donde quiera que tú vayas Disfrutas con pasión Donde quiera que tú vayas Todo es música y sabor Este es tu país Estoy esperando por ti Tu país quiere todo Y todo por descubrir ¡Cabrera! Donde quiera que vayas Hay una aventura por descubrir Conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos Abre sus puertas En República Dominicana Un nuevo concepto En cirugía plástica Estética y reconstructiva Caribbean Plastic Surgery Este avanzado concepto Nace de la experiencia Del doctor Orlando Vargas Quien se esmera Y pone todo su empeño En que a cada paciente Se le brinda un servicio Personalizado Con los mejores estándares Mundiales Y con la tecnología Más avanzada Disponible hasta el momento En el país Para realizar cualquier procedimiento De cirugía plástica Caribbean Plastic Surgery Está ubicado en la calle Ernesto Vitienes Lavandero Antigua Los Conquistadores Número 24 Arroyo Hondo II Santo Domingo Distrito Nacional República Dominicana Caribbean Plastic Surgery Estética y belleza Al más alto nivel Arroyo Hondo Arroyo Hondo Arroyo Hondo Arroyo Hondo Arroyo Hondo Él nos va a comentar Esta celebración Que tenemos en el día de hoy De que Paua Dominicana Como lo dijo Karina Anteriormente Cumple su primer año Y siempre Celebrando señores Lo que es La puntualidad Como una de las Aerolíneas Más puntuales Que hay ¿Cómo se siente usted Al estar hoy De regocijo Al cumplir el primer año De Paua Aquí en la República Dominicana? Extremadamente satisfecho ¿Qué es usted en este otro año El segundo año? A incorporar Varios destinos más Del Caribe Para poder unir Los cuatro Caribes Como mencionaba Nuestro accionista El Caribe francés El Caribe holandés El Caribe español Y el Caribe inglés Para darle conectividad A una región Tan importante De este continente Que aunque dispersa Geográficamente En su conjunto Crean un cuerpo Con una enorme Fortaleza económica Y un gigantesco Potencial turístico Seamos claros El Caribe Es un paraíso Y ese paraíso Hay que ofrecerle Movilidad De un turista Que venga De muy lejos Como vienen acá Y que van a venir De más lejos Van a venir De más lejos En el oriente Tenga la oportunidad De visitar varios países En el Caribe De una forma sencilla Y conveniente Muchísimas gracias Y felicitaciones De antemano De verdad Esperemos Que todo esto Se sienta Y llegue Con el mayor éxito posible De verdad Gracias a ustedes Señores Ya ven ustedes Si ustedes quieren volar Volar seguro Confortable Y puntual Háganlo con Vagua Dominicana Seguimos con Paz De turismo y Paz Hoy tenemos Motivos suficientes Para celebrar Un año De Pagua Pagua Puso a la propia La República Dominicana Y sembró La promesa De convertir a Santo Domingo En el rock del Caribe Aprovechando La privilegiada Ubicación estratégica De nuestra isla No solo No solo para conectar A los países De la región Entre sí Sino con el resto Del continente Hoy A un año De ese histórico Momento Para la aviación De República Dominicana Hemos logrado Recorrer Un amplio camino Para hacer realidad Este sueño Hemos logrado Conectar a Santo Domingo Con siete destinos Del Caribe En solo un año Entre los que Hemos transportado A más de 41.000 pasajeros Con un promedio De puntualidad Del 93% En más de los 880 vuelos Realizados Hasta el mes De julio Colocándonos Como la aerolínea Más puntual De Latinoamérica En el mes De julio Según la Empresa Británica De Datos Aéreos O AG Esto demuestra Que los dominicanos Si podemos ofrecer Servicios Acordes Con los más altos Estándares A nivel mundial Recuerdo Cuando hace Muchos años Nos preguntamos Por qué Un país Que goza De la mejor Ubicación Del continente Donde por encima Del país Son todas Las aerobías Norte Sur De gente cálida Amable Con aeropuertos Modernos En lugares Estratégicos Y que además Cuenta con Una de las mejores Infraestructuras De la región Para el turismo Y la actividad Comercial Y empresarial En general No tenía Una aerolínea Nacional Haciéndonos Esta pregunta Decidimos Emprender El proyecto De entregarle A la República Dominicana La anhelada Línea aérea Bandera Hemos pasado Por un proceso Argo Previo A nuestra llegada Y durante Este primer año De operación Pero al día De hoy Tenemos Tenemos Un gran Resultado Damos Gracias a Dios A las autoridades Nacionales Encabezadas Por el señor Presidente De la República Danilo Medina Sánchez Por el Instituto Dominicano De Aviación Civil Presidido Por el doctor Alejandro Herrera Por la Junta De Aviación Civil Quienes nos han Dado Su apoyo En este largo Camino Así como A las agencias De viajes Y a los miles De pasajeros Que han apostado A nosotros Durante estos 12 meses En lo que Hemos hecho Un gran esfuerzo Por continuar Posicionando A la República Dominicana En el mapa De la aeronáutica Internacional Agua No solo representa El orgullo De contar Con una aerolínea De matrícula Y sello dominicano Sino que llegamos Para llenar Una importante demanda De vuelos En las rutas Que unen A los países Del Caribe El cual Para nuestro Concepto No solamente Es un solo Caribe Son cuatro Caribes Tenemos un Caribe Inglés Un Caribe Holandés Un Caribe Holandés Y un Caribe En español Y quisiera Entenderme En estos Cuatro Caribes Un poco Para expresarle De que tamaño Estamos hablando Del Caribe A veces Cuando hablamos Del Caribe Hablamos De islitas pequeñas Y hablamos De pequeñísimos Mercados Pero cuando Vemos El Caribe Con toda Su extensión Y su potencial Nos vamos A dar cuenta Que es un Caribe Muy Pero muy Pero muy De que El Caribe No Björk ¡Suscríbete al canal! Música Tierra tiene palmeras, como la tierra caliente, mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve, mi tierra... Bueno, que lo decía el dardo, señor. ¡Sí, que lo decía el dardo! ¡Cabrera! Música Tierra tiene palmeras, música y sabor... Este es tu país, vine esperando por ti, tu país tiene todo y todo por descubrir... Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Abre sus puertas en República Dominicana un nuevo concepto en cirugía plástica, estética y reconstructiva, Caribbean Plastic Surgery. Este avanzado concepto nace de la experiencia del doctor Orlando Vargas, quien se esmera y pone todo su empeño en que a cada paciente se le brinda un servicio personalizado, con los mejores estándares mundiales y con la tecnología más avanzada disponible hasta el momento en el país para realizar cualquier procedimiento de cirugía plástica. Caribbean Plastic Surgery. Está ubicado en la calle Ernesto Vitienes Lavandero, Antigua Los Conquistadores, Número 24, Arroyo Hondo II, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. Caribbean Plastic Surgery. Estética y belleza al más alto nivel. Hablando de la infección, Número 24, Arroyo Hondo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como la tierra caliente, mi tierra, mi tierra tiene montañas. Les transmito que es un gran placer para todos nosotros el que ustedes nos acompañen en esta memorable mañana. Gracias por ver el video. 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 mi y y